Yo era el mejor portero de la secundaria Vamos a ganar Futbolista profesional Esperamos que esto no pase a mayores Está más cariño que nunca en nuestro planeta Tierra ¿Qué opinas sobre el equipo de reto Jorge? Ya sabes que Jorge llegó a semifinales ¿Crees que pase a la final? ¿Ganan trofeo y todo? Todo Aparte del trofeo van a ganar 50 mil pesos La quincena ya salió ahí Oye, es partido semifinal A ver gente apoyando ¿Cómo se llama el nombre del equipo? 13 de julio Por la infancia o en otros jugamos todo el tiempo con don Jona Si han llegado hasta la semifinal Quiere decir que tienen potencial para ganar la final La semifinal para ir a la final En final se deciden los dos más fuertes de esta que contienda Encuentro que han metido más goles que los otros equipos Así que en este video van a ver Si el equipo donde se encuentra parte del crew de reto Jorge Hoy van a ganar o ser unos malditos perdedores Hola que tal amigos Nos vemos con un nuevo video aquí en el canal Nos vemos con un nuevo video aquí en el canal Nos vemos con un nuevo video en el canal Entonces amigos como ya ven el título Hoy estamos en semifinales El equipo de Jorge El equipo de la banda El crew 13 de julio Así es como vieron el título Jugando fútbol con el crew La neta Jorge Tiene un equipo aquí en la patria nueva Que ha llegado a semifinales La neta es que Cada vez que llegaba a mi casa Llegaba a decir que pues perdían o ganaban Yo decía pues bueno No sé si realmente yo no los llegaba a ver esta vez Siempre cada equipo que meten Los llego a ver o apoyar Pero cuando me dio la noticia Que llegaba a semifinal Le dije La neta si va tan perro ¿Por qué no estás jugando tú? Tú eras el matador Hace años amigos el huicho No jugaba tanto tiempo Entraba 15 minutos De los 15 minutos Le aventaba uno o dos goles No sé que haces acá wey Me retiré a los 30 Y la neta es que Pues ya no Ya es sinceramente Si no es una cosa Es otra que te debes dedicar Si sea al gym O sea al fútbol Pero ya dije ya al fútbol Lo dije Lo que tenía que dar No era tan prioridad para mi El fútbol la neta Pero si cuando jugaba Daba todo Y si metía uno o dos goles Cada vez que jugaba Estaba bien Para jugar 15 minutos Estaba chido Estaba chido Estaba chido Pero bueno Hoy toca apoyar Al equipo de Reto Jorge Vamos a ver que tal lo hacen Ojalá Nuedin Estamos documentando esto Porque si lo ganan Podríamos ganar la final Ojalá tengamos toda la fe Estoy emocionado Estoy un poco nervioso Porque son semifinales Y a ver que tal lo hacen A ver que mucha suerte Para todos los chicos Que conforman este equipo Nuedin Así que sin más que decir Comenzamos Traemos una estrella El día de hoy Falcón Y va a debutar En la delantera Yo no voy a correr En el sol tan loco Estaba viendo como está el calor Y voy a jugar a como pendejo Estaba bien Esto es piel de chamula Y yo Ahí voy a La verdad ya me salieron Manchas rojas en la cara Sí, mira Me manché Lo que no sabe la gente Que tú eres el delantero Yo era el mejor portero De la secundaria Era yo me decían El gelatina Tío Chocaba el olor Me chocaba mi panza Bueno amigos Y ya nos encontramos Vamos en la unidad deportiva Donde Faltan como 20 minutos Para que empiece el partido Ya vamos aquí Con el DT El chaparro Y alguien que se retiró También a muy temprana edad No sé por qué Hoy en día Los jugadores Se retiran tan Pero tan jóvenes Un defensa Que daba todo Por el equipo Y qué te pasó Te retiraste por el vicio Uno dicen que es por el vicio Otros dicen Que fue por esa lesión En el pie Otros dicen Porque te ibas a ir A vivir lejos de acá ¿Cuál de las tres es verdad? Sabes lo que hubiera sido yo Si no hubiera probado Coca-papi ¿De qué jugador Nos perdimos? Dijera Maradona Güey Güey Porque tenías una condición Pero sí Los vicios dicen El peor fudo Y las mujeres El vicio Las mujeres Tú sabes No el exceso ¿Cómo ves Dosme El equipo de Jorge En semifinales ¿Cómo ves El reto el día de hoy? Vamos a ganar Obviamente porque tenemos Un buen equipo Pero vamos a plantear bien Con el DT El DT y el auxiliar Pero güey ¿Cómo se ve? Se ve que usted se p*** Que va a ir bien Porque viene usted Bien hinchadito Me acabo de levantar El equipo que vamos a enfrentar Está difícil güey Está duro Pero traemos buena gente Vimos el partido pasado Fue un partido cardíaco Buenísimo Y la neta dejaron el corazón Esperemos que el día de hoy Que estamos documentando esto Jueguen así ¿No? Mejor Chaparro Tú que has sido De los más jóvenes Todavía que se retiró Chaparro se retiró Como a los 17 Yo me retiré Como a los 18 años Amigos Pero fue una lesión En el peronario No es una lesión El alcohol El vicio La mujer Oye Un buen futbolista Se retira por eso Por el exceso Es que mirad güey La venta güey El alcohol es un vicio Muy cabrón Si son futbolistas No tomen Porque miren Chamaquillos Uno se retira Vá Si no Ahí está mi ejemplo Terminamos papi Viendo el partido Ya somos espectadores Bueno ahorita ya somos porra Yo soy la porra de acá Del equipo de Jorge O la mascota La mascota es el 2 Yo soy la porra Ojalá que ganen Y pasen a esa final Ya saben que Todo es cuestión De ponerle ganas Aquí está la mascota Del equipo ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ganamos muy bien La verdad Esperamos Sacamos resultados Esperamos que nos hayan Mucha expectativa Estamos acá también Con Kianli Suni Nigano Africanos que son Naturalizados Mexicanos Este güey lo traje Desde Sudáfrica Si es nacionalizado Este güey Corre Criminal O sea te corre Las 24 horas del día No es mi defensa Mi última defensa Pues amigos Me siento muy Muy complacido De entrevistar a un Sudafricano ¿Qué es? ¿Qué es? Ah se habla En español Ok ¿Cómo te sientes Hoy en el partido? ¿Qué sientes tú Estar en una semifinal? No más Acostumbrado Ya acostumbrado Ya estás acostumbrado A jugar semifinales ¿Crees que podamos Ganar el día de hoy? Si vamos a ganar No que si creemos Huevo Esa es la mentalidad Mi gente no está Con mamada Vamos a ganar Seguro Seguro de decir Sabemos Alguien No caminó Se ve que no dormiste Bien Sí Fuimos al hotel De concentración Estuvimos juntos Me hicieron juntos Alguien señores Que la neta Cambia Se transforma A finales de Dentro de la cancha Es ¿Por qué? Chiquitillo señores ¿Por qué? Parece No sé si ustedes recuerden Al chileno Gary Medel Un defensa Que era muy pelionero Igual No queremos eso No queremos eso Es la fiebre del partido No, no, no Cabeza fría Por favor La gente va a ver eso Y queremos que cabeza fría Cabeza fría Ica Cabeza fría Sabemos que tú Entraste a este equipo Nomás por los hombres No tanto por jugar Aquí mira Estuvimos en el hotel De concentración ¿Desde aquí nos metimos? A las 6 ¿Vamos? A las 6 A las 6 de la mañana Despertamos Junto Misma cama Bueno amigos Vamos a estar esperando A los demás jugadores Para entrevistarlos Y pues ya Platicar con ellos Antes de entrar al campo El equipo de Toluca Contra el equipo De la 13 de julio En este partido Hoy nos vamos a encontrar Con Fawles Nos vamos a encontrar Contra Adriano Van a ser los movimientos Especiales del fútbol El día de hoy Vamos a ir narrando Durante este tiempo Estos perdedores O ganadores Así que amigos El día de hoy Prepárense Porque van a haber Una disputa Del equipo De la 13 de julio Contra Toluca Vamos a entrevistar Al equipo A ver Aquí tenemos Un gran jugador Kimbogani Hoy vamos a ver Aquí el número 9 Está listo ya Para jugar ¿Cómo te sientes? Al 100 Al 100 Ya está listo ¿Crees que vas a meter goles? Vas a ser un buen delantero ¿Qué posición está? La lateral Se ve que la pata Está flaca Pero tiene potencia Ojalá que nunca juega Porque tienes caña Ahorita vamos a ver Quienes van a entrar Al campo Así que vamos a escuchar Las palabras del DT Venga Le echamos ganas Venga Y si es posible Un gritito aquí Vamos 13 de julio Venga 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 Vamos a darle energía Venga a todos 1 2 3 3 1 Va la portería Gato Pues no vino el portero Vale Venga Vale Gato La defensa Compa con todo Vale Toto La central La lateral Se va a arrancar La otra lateral Se va a Dimaria Va En la media Vamos a meter al Pila Con Cabaña Vale A una lateral Se va a ir Melky Y a la otra Se va a Torre Vamos En adelante va El Garrobo Con la cocha Venga No se griten Venga Con todo Apoyo Venga familia Estamos viendo que el día de hoy Está más caliente que nunca En nuestro planeta tierra Y este partido Va a ser el calentón del día Hoy tendremos este enfrentamiento Contra los chicos de Toluca Y 13 de julio Se ve que los de la 13 de julio Están re negridos Hidrátense muy bien Porque hoy empieza Este gran partido La semifinal Aquí En la patria nueva Bueno amigos Acaba de iniciar el partido 13 de julio Contra Toluca La ventaja La ventaja Que nosotros traemos Una porrista ¿Cuál es tu nombre? Andrea Andrea que? Andrea Ramos Andrea Andrea Ramos El día de hoy Traemos una porrista Vamos amigos Vamos Si pueden Bueno amigos Ya está Le pegan un chirimbazo Y se va Para la tribuna amigos El partido del día de hoy Está muy emocionante Jugando la semifinal 3 de julio Versus Toluca Aquí vemos al compa Rakada Vamos a ver Como nos va el día de hoy amigos Cocha La cocha la recibe La cocha lleva Hace una jugadita Se la lleva la cocha Se la da cabañas Cabañala yo Sentadito el cabañas Le metieron falta Es un tiro libre Para el equipo 3 de julio Vamos a ver Como nos va En este tiro amigo Melky está preparado Se va a pegar Melky va a tirar Se la da Uuuu Es buena Estúpido Vamos 3 de julio Está Jugando el área De los de Toluca Pues miren Pueden observar Que la tierra Está un poco movida Un poco mojada Estamos viendo Que muchos de los jugadores Tanto los verdes Como los negros Tienen técnica Tienen poder Tienen movimiento Ya conocen su territorio Así que el día de hoy Miren como Cada uno de ellos Está dominando El espacio Que le toca Estamos viendo Que de aquel lado El portero Es un cara de payaso Es el gato Wey Es el gato 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 El día de hoy Es un placer Ver como juegan Yo fui bien pendejo Para jugar Pero hoy estoy viendo Si mira Ya cayó un verde No vimos bien la jugada Pero a veces Puede haber una técnica De que no les toquen Y se caen Para ganar un tiro libre Salud ¿Quién crees que gane? Ganamos a ganar nosotros 13 de julio La coche está en el campo Amigos El día de hoy Futbolista profesional Ojalá y se vaya A la chingada ese balón Amigos Acerca lo que es Un tiro libre Para el equipo Del Toluca Ya que hubo una falta Ahí de parte De los nuestros Vamos a ver Pues peligro Peligro en la cancha Esperamos que esto No pase A mayores Tensión en la cancha Amigos Venga gato Tranquilo hijo Tranquilo Venga La tensión Está amigos En la cancha Recordemos que es una semifinal No es cualquier Pues partidos Están ahí Dando choques Entre todos Oh venga Venga Viene Melky La lleva Melky Está la cocha Le pide Se la dan a cocha amigos Cocha se lleva uno Cocha se lleva dos Eso cocha Venga Dale a la cocha Suéltala Melky otra vez La lleva Melky La lleva Melky Se la lleva uno Se lleva dos Venga Melky Buena Amigos ahí hubo una jaloneada Falta falta amigos Para Melky Un tiro libre directo Del equipo 13 de julio Ahí vemos a Kianlin y Gano Que puede ser que cobre el tiro No el 9 no lo va a tirar Creo que va a ser aquí ¿Quién de los dos va a tirar? No se sabe aún Se está poniendo de acuerdo El equipo Ahí está Se va a presenciar Melky La barrera la tapó Se la da a cocha Y fuera amigos Uy cerca esa bola amigos Ahí está amigos Vamos a presenciar Está Zaka Di María Se la da a la cocha La cocha la lleva Ah está la cocha Miren amigos Buena cocha Se la da a Melky Se la da a Melky La lleva a Melky La lleva a Garrobo Garrobo le pega Uuuu Que buen tiro amiga Amigos déjenme decir Que estuvo cerca Cerca de ser un gol Muy buena jugada Están llegando más El equipo 13 de julio Se la está rifando también El gato La neta en la portería Que pues déjenme decir Que el portero no llegó Pero la neta Es que si Le está poniendo corazón Todo el equipo Vamos a ver que tal Lo siguen haciendo En el transcurso De este partido Este wey pidiéndole fotos Puta madre A ver amigos El día de hoy Estamos viendo un partido El cual está siendo Mágico Porque los dos Están dominando De este lado De la derecha A la izquierda El pataseca Se va para acá El mobandi Este africano Que la verdad Trajimos desde el otro lado Está haciendo un buen trabajo La cocha también Está haciendo un buen trabajo Y el portero más pendejo Que pudieron haber puesto Es el gato vlog Ahí está amigos El gato vlog En la portería Viene cabaña Se le da a cocha La cocha la está pidiendo Amigos La cocha la lleva La cocha tira Se la lleva Se la tapan amigos Levántate mi amor Levántate El equipo Toluca La lleva Se la llevan a uno Amigos La tocan otra vez Para allá Ahí está Eso es todo Fuera lateral Amigos Para nosotros Sin falta Sin falta Hubo una falta Amigos Por parte De la 13 de julio Un tiro muy peligroso Que se acerca El día de hoy Venga Vamos a ver Un tiro Amigos Demasiado peligroso En esta área Esperemos Ahí vemos Ahí A Melky Cubriendo el balón Bien Por ese balón Afuera Amigos ¿Y quién va a recuperar Ahí? Garrobo Y como ven Amigos Ese jugador Garrobo Recuperando Todas las bolas Ahí amigos Poniéndole todo el corazón Eso es Pues admirable Sinceramente Y vamos a ver Qué jugada Destaca ahorita A partir de esta falta Bona Amigos Amigos Por ahí Creo que hubo un lesionado De parte de nosotros Creo que es el sudafricano Que está tirado En el piso Vemos Ahí vemos Las asistencias La porra Llevando el agua Ahí va la porra Con todo amigos Y pues Algunos jugadores Ya están sintiendo Pues el calor La tensión En el campo Vemos la cocha También que está Es que está muy fuerte Señores Muy fuerte el calor Creo que allá se levantó Nuestro jugador No pasó a mayores Seguiremos con este juego Amigos Que está muy reñido Ahí queda William Ahí queda Ahí queda Ahí queda ¡Vení! ¡Ven! 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 tiene un tiro libre amigos que aquí hay que aprovechar los tiros libres amigos que creo que el que va a tirar es la cocha no sabemos bien quién de estos dos jugadores se vaya a pegar pero bueno creo que no va a ser la cocha están planeando ahí la estrategia amigos no 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 tiro horrible espantoso vemos ahí amigos a reto jorge dirigiendo al equipo algo tenso también bien amigos pues no sabían jorge es es el dt del equipo 13 de julio está calentado ser director técnico de un equipo es complicado siempre piensa el director técnico que él puede hacer lo mejor que el que está jugando ahí adentro amigos jorge y vamos a ver de qué lados tenemos a viene y maría y maría la tiene la saca amigos podemos ver que la banca hay mucha gente retirada que ya no puede jugar en los equipos del día de hoy ya no pueden asolearse son unas niñas ahí vemos el famoso 2 metros que antes era un drift pero un drift de los mejores slatan se ha retirado y la segunda más tristeza es el retiro de 2 metros está la cocha la tiene está el equipo soluca rechazando el tiro amigos viene la cocha atacando bien o se le dan un pechazo para cabaña esta amigo la lleva melky melky ades se va a llevar a uno se lleva a uno se lleva a otro se le da la cabaña cabaña se le da cocha cocha la cocha está muy cocha no puede correr amigos venga falcón y degustando amigos venga vamos a presenciar amigos el tiro libre directo del equipo toluca de la cabaña cabaña la revienta amigo la revienta eso es todo esto viene garrobo viene garrobo eso garrobo la lleva a garrobo garrobo con melky eso garrobo eso papá garrobo bueno garrobo es uno de los garrobo a tu lado pendeja garrobo peleando eso fue una agresión amigos para el compa garrobo lleva al compa arracada lleva como le da el balón de la arracada amigos ahí está miren de la arracadita ahí está preparado si maría va a tirar o quién va a tirar la cibra si viene la arracada simón es novia de el ay we está buenísima papá la hizo tía verde tiene que estar al 100 papá el ex portero de la 13 de julio el veterano pero el ex portero de la 13 de julio retirado que lo lesionaron por andar borracho hay también amigos se cayó de la escalera para andar de borracho y sabroso amigos viene otra vez la lleva melky melky la tiene amigos venga fuera amigo estos tiros de esquina a favor del equipo de la 13 de julio en estos momentos va a haber un tiro de esquina esto es decisivo preparen las chollas preparen la mollera porque hoy vamos a ver quién remata con ambiente en esos lados tira y en estos momentos nada amigos no sólo 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 no sólo 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 tiene que tiene el robo ahí está haciendo la gente levanta y melky más en medio wey me que la tiene vamos por otro tiro de esquina amigos tiro de esquina se la dan ahí a melky melky latina en corto la lleva cabaña la está pidiendo amigos cabaña puede centrar cabaña puede centrar centra muy alto amigo sólo 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 wey sólo 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 de la rancada amigos la lleva otra vez cabaña subiendo amigos mirando a ver a calabaña otra vez qué buena cabaña probando a la olla amigos melky melky otra vez haciendo una buena jugada buena se lleva uno se lleva otro a se la quitan amigos para afuera el balón para afuera el balón saque lateral amigos se la da otra vez aproximadamente tal vez quedará unos que será ocho minutos de juego más y este primer tiempo se va a acabar así que vamos a esperar que estos ocho minutos sean de máxima resistencia para ambos partes y una falta y marcada estamos viendo aquí a jorge el dt aquí el don quiere una foto dice apoyando la 13 de julio el señor venga con sus chavos de guantepec en eso oaxaca no eso eso venga amigos venga gracias por vernos va a tirar el equipo de toluca amigos contigo dice contigo eso todo el defensor eso venga el arracada la lleva para melky melky la lleva amigos otra vez que tal 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 el fútbol amigos el número 25 el número 25 el número 25 el número 25 tiene ahí el arracada el arracada se está haciendo su técnica me agarro la cintura para que sea más fuerte mi tiro está listo para ver a quien de todos recibe ya el garrobo el garrobo por ahí se agarra la cabeza que buen cabezazo de parte del compa garrobo amigos muy bien muy bien amigos en estos momentos estamos viendo que hubo un accidente así se le llama hoy a tirar la pata quebrarle la pata a uno de los equipos miren hubo otro ahí no vimos ni pudimos observar bien qué es lo que pasó pero ahí del equipo de toluca el equipo de toluca tiene un lesionado un lesionado y todos miren la cara de todos como que puta ya nos llevó a la chingada ya valió madres yo de portero ya valí madres no pues yo que yo no hice nada no pues que mira ese pendejo allá no pues que yo por eso estoy defendiendo mi portería wey vamos a poner aquí en repetición ah no se pudo grabar pero bueno ahí el pinche bar no se puede ver qué es lo que le pasó a este tío si ya no se levanta realmente es que es ficticio eso de que las semillas del ermitaño funcionan ahí se le está levantando se está levantando se está levantando ya se levantó mira como si nada tío eh fue penal wey verga penal a favor del equipo de toluca amigos valió verga ojalá y lo falle creo que han puesto al mejor tirador del equipo de toluca contra el portero inexperto del gato miren ni siquiera llega hasta arriba y vamos a ver estamos preparados para ver ese tiro a la puta madre wey acaba de meter toluca este chavo fue el que metió el gol está enojado está enojado amigos valió madre no dejaron entrar al portero estrella amigos como ven aquí el gordito es el portero estrella del equipo de la 13 de julio va a entrar a la portería el portero gordito el ICA el que? el ICA el que pedo? el ICA el ICA el ICA el ICA no ICA el va a quedar ahí adentro viene lleva las racadas mira como se está ocultando la gente allá wey mira ya están bien intensos mira ya está huicho ahí están todos Don Jonathan aquí presenciando el partido él es el DT amigos la reventaron amigos la reventaron amigos ahí está pero tenemos defensa amigos Gato Vlogs en la defensa ahí está Gato Vlogs llevando ahí está eso amigos sacando al lateral para no precipitarse tanto viene ahí está otra vez el árbitro la zanahoria amigos se la dan a la cocha cocha la voy a regresar amigos para Torres Torres piensa se la da larga a Garrobo Garrobo pelea Garrobo pelea Garrobo la cocha la está pidiendo Garrobo se lleva uno se lleva otro otra vez foul para Garrobo amigos ahí está el señor de las bolis 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 queremos Shangolini De que hay yogurt de fresa yogurt de orgasmo de coco de chicle de japonés 1 coco 1 coco because you go grab that SALCAR bueno amigos ahorita vieron lo que es el tiempo de hidratación la netaно se está poniendo muy bueno tenemos como el 60% 70% de llegadas por parte del equipo 13 de julio Pero ninguno de los dos equipos ha concretado nada, Nuiadín Así es, amigos, el partido está muy emocionado Muy emocionante, perdón La verdad, amigos, el equipo de 3 de julio se la está rifando Son las 10 de la mañana, Wicho, 10 y un poquito más No, son las ya 10.40 Y está, amigos, el calor está a lo que da, amigos Vamos a ver, vamos a ver, las palabras están hidratadas Ya vamos, vente, Falcón ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien, güey, nada más que estamos jugando muy precipitados Hay que rir un poquito más, güey Yo estoy adelante, güey Vamos a decir una cosa, estamos jugando muy apresurados Tío, ¿cómo lo ves en el partido? Bien, excelente, excelente Vamos a ganar, la 13 de julio se va a hacer campeón esta temporada Es lo que necesitamos nosotros para restablecer el ímpetu de los jóvenes Muy bien, ahí está el comentario Dos, ¿me qué opinas? Yo digo que está, jugamos bien, güey Pero falta concretarla, güey Yo siempre les he dicho una que nos hagan ahí va, vale Cacahuate, el que perdona pierde, dicen por ahí Venga, venga, somos un equipo, va a salir, amigos Amigos, acaba de terminar lo que es el primer tiempo de este partido Lamentablemente vamos 1 a 0 en contra Pero falta un tiempo Así que esto no se acaba todavía Podemos remontar Vamos a ponerle todo el corazón Confiamos en el equipo que puede sacar el resultado Y primero Dios pasar a una final Paco, ¿cómo viste? Que no hay que calentarse Sé que el sol nos está poniendo bien cabrones Pero deben ahorita en el segundo tiempo Meter por lo menos dos goles Ayúdale a él Tú estás adelantado Ayúdale Tiene una tarjeta amarilla Que la saque No pueden ahí comprometernos Allá que lo busquen Que se pierda arriba Que no se pierda abajo ¿Viste, Soto? El pasado que no me quiero A continuación, amigos Vamos a presenciar el segundo tiempo del equipo 13 de julio Versus Toluca Vamos a ganar ahorita 2-1 Venga, ya dijo El día de hoy vamos a ver que la canilla La canilla va a ser importante Para recorrer de lado a lado En este equipo Que está dominando Yo veo dominante Más a el equipo De la 13 de julio La verdad Vea todo esto aquí En Somos Cacahuates Sport TV Ha comenzado el partido, amigos En este momento deben remontar El equipo Ya empezaron bien Ya empezaron muy bien Estamos echando de la porra El equipo 13 de julio El equipo Toluca Despejando, amigos Ya tenemos el ex futbolista Alan Giovanni Ya valió madre, tío Quedó firmado, güey Estoy pa' la verga ¿Qué ocupas? Una chip y... Amarguito, güey Y Tinder, güey Y Tinder Y la cocha quiere chip y Tinder A la verga Esa cocha ya Como ya no le da el barro Ahora ya cayó en Tinder, güey Garrobo, Garrobo, Garrobo Buscándola Como siempre, amigo Garrobo, buscándola Ah, pinche portero ¿Quió Torres? Venga, Torres la tiene Torres, la lleva Torres Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, torre, torre, torre Torre, torre, torre Torre, torre, torre Es momento de ver Está calentándose este partido Tiro de esquina Del equipo 13 de julio Estamos viendo que están dominando No se dejen llevar No se calentan Tíralo, tíralo, tíralo Oh, casi tiro Venga, vamos a tres Pintar el partido Ah, pinte, no lo vi, güey, perdón Viene, viene, viene Venga, venga, venga Oye, qué buen sample le metió Le metió en un codazo Agarrobo, amigos En la cabeza Ahí está, ahí está Venga, venga ¡No! La lleva a Luis La lleva a Luis La lleva a Luis La lleva a Luis, amigos Viene, viene, viene Se va a intentar llevar a uno Entró la entrada ¡A huevo! ¡Ey! ¡Ey! Entró la entrada Por lo visto Por lo visto Están haciendo tiempo Árbitro, no sean Marrelo Amigos, como El tío Marcatextos Naranja ¡Sáquelo! Amigos, venga Saque de banda Vamos a Garrobo Garrobo la lleve Garrobo la lleva Garrobo la lleva Garrobo la centro, amigos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No empata esto, amigos! ¡No empata! ¡No empata! ¡No empata! La robo la lleva La robo la centro, amigos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Que buen gol lo hace la repada y lo que me hace la cintura ¡Ew! Pues bueno, amigos Como vieron Se empató El Parcador Uno a uno Se va a poner bueno Ojalá que se realice Ya estamos 1 a 1 El partido está empatado Y fue un gol legal Un gol limpio, sabroso Cochas algo, que no te despaques Ahorita lo vas a descubrir Es un impostor La clave del partido era sacar a la cocha Sí, ese era Y funcionó 3 de julio 3 de julio 3 de julio ¿Vas a hacer una rutina? No pueden haber dos locas en el mismo lugar Tiro, tiro, directo La defensa estuvo muy bien Por supuesto, feliz día del padre Feliz día del padre Feliz día del padre 11 de la noche en la sastrería Llevaré a componer una falda que tengo por ahí La domina Luis Luis la que la toca a eso Venga, venga Eso es todo Eso es todo, mira Torre, eso Torre Que venga Torre No salió, venga No salió, mierda Ahí está, venga papá Qué buena, venga Venga, venga Ahí está el director técnico Ya siente que Dios le habla Ahí estamos viendo Vamos a ver si el empate 1-1 Va a ser que sea 2-1 En este momento estamos viendo ya el desempate Es seguro Si no mete el gol Qué pendejo Equipo 13 de julio está a punto de desempatar Un gol Penal y vamos 1-1 Ca boleh Vamos Buena 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 De dejar su legado No hay que confiarnos Porque falta tiempo Pero hay que seguir jugando al mismo nivel Vamos a echar todos los kilos Anotaron el segundo gol Por parte de la 13 de julio Este partido pues no hay nunca que confiarse Está muy tenso el equipo Ya llegó el CJ Está exjugador de la 13 de julio Feliz día del padre Vamos a presentar un cambio más amigos Va a entrar el tío Pansudo a la cancha Como ven amigos va a haber un cambio Va a entrar el tío Gordito Pasa a la central Cabañas ya no puede Está pudido ¿Vale? Con todo Venga amigos como ven Ya está haciendo pues estragos El calor va a haber el primer cambio Va a salir Cabañas Y va a entrar lo que es el tío Gordito El sol está a todo lo que da Bien, bien, bien Cabañas Bien, bien Cabañas ¿Cómo te sientes? Bien Cabañas Eso todo Venga tío Gordito Lo último, lo último amigos Acaban de meter un gol Ya se empató el partido 2 a 2 No puedo creerlo Se lo dije El equipo de Toluca Está fuerte Está fuerte Ya está casi terminando este partido El segundo tiempo Amigos, ahí está el tío Gordo peleando El tío Gordo peleando ahí Tenemos 10 minutos más de partido Es decisivo Silencio Buen tiro Que pase estoy Gordo ¡Qué gordo! ¡Uy! ¿Está bien tonto? Un chip por favor Un chip de acá Ahí está, aguanta ¡Eh, eh, eh! Ahí están los chips amigos Llegando La coche es adicta a los chips Uy, casi nos hacen el tercero wey Ahí voy a otro chip Es mi bebé ¿Con quién lo tuviste? Con el padre Con el hijo Con él lo tuviste ¿Pero quién? Me lo trajo por ser el día de la madre ¡Ah! Toma mami ¡Ah! Toma mami ¡Ah! Si te acepta como mamá ¿Esto es mamá hijo? ¡Claro! ¡Ay! ¡A la verga! ¿A quién le gustaron? ¿A quién le gustaron? Al tío Gordito wey Es que Jorge Eso también Eso cambia desde el principio Le decimos que con cabeza fría Madre, no nos vienen a afectar wey Justa parece que yo voy a ocupar Sí, ya, ya ¡Callado era! ¡Ah! ¡Ya viste! Amigos, en este momento Nos acabamos de enterar Que del equipo 13 de julio Tío Gordito Fue expulsado Porque anda todo pendejo ¡Parece chamaquito! ¡Ya tío Gordo! ¡Ya tío Gordo! Ya te expulsaron la chingada ¡Su madre! ¡Ya! Sí, sí, ya ¡La verga ya! ¡Oh! Mira, le está ¡Ya saquen al Gordo! ¿Qué puta es ahí el Gordo? ¡Hinche Gordo! ¡Mierda! Acabo de entrar A los 5 minutos Lo expulsaron ¡Hijo de puta! ¡Aquí nadie te quiere! ¡Aquí nadie te quiere! ¡Todo bien! Todo bien, todo bien Pero ese balón Te tiene que dejar correr Para ir atrás del balón ¡Vuela, vuela! ¡Eso, garrobo! ¡Eso, garrobo! ¡Vuela! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Enrojo! ¡Maldito asqueroso! ¡Aquí! ¡Eso, garrobo! ¡En su cuerpo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A chingar a su madre! ¡La roja, amigo! ¡La roja! Estamos a punto El desempate, amigos Y esto va a ser desempate ¡Vamos a lograr ganar el partido! ¡Gracias de Julio! ¡Gracias de Julio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta allá! ¡Penales otra vez! ¡Amigos! ¡En 2-2! ¡Hemos quedado penales directos! ¡Vamos a ver quién es bueno portereando Y quién es bueno tirando! ¡Vamos al desempate Y ganar la semifinal Entre 13 de Julio Y los choriceros de Toluca! El partido pasado, amigos Déjenme decirles Que se fueron a penales ¡Ganamos! Nuevamente Penales Se puede Nuevamente Tenemos un muy buen portero Esperemos Que hagan buenos goles ¡Vamos! Ya hicieron el trabajo más duro Fueron los dos tiempos El partido pasado lo hicimos Se puede ahorita ¡Ténganse confiados en sí mismos! ¡Vamos a poner los huevos! ¡Venga! 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 ¡Se puede! ¡Chavos deuda! ¡Venga chavos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se puede! Bueno, amigos Vamos momento de presenciar los penales El primer tirador del equipo 13 de Julio Es el Arracadas, amigos Vamos a ver cómo nos va En este tiro Primer tiro Es del equipo 13 de Julio Primer penal Parte de nosotros Ojalá que pues Va a ser, va a ser, va a ser ¡Bien! ¡Bien! ¡Huevo! ¡Bien! 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 ¡Qué buena Arracadas! El Arracadas tiene un festejo ¡Qué buena pierna para pegarle al balón! Vamos con el tiro del equipo del Toluca Vamos a ver con los choriceros, amigos Pero tenemos un plus nosotros, amigos El portero De la 3 de Julio Es una persona experimentada Hoy está con nosotros Confío En el partido pasado Se tapó como 3 penales 2 o 3 algo así Ahora es su turno nuevamente Estamos nerviosos Estamos nerviosos El día de hoy Que todo esto se va a definir En los penales El portero retándolo El portero retando Al jugador, amigos ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Buena portero! ¡Muy buena portero! Vamos 1 a 1, amigos Vámonos con el segundo tiro Turno de 13 de Julio, amigos El árbitro Pita Viene ¡Huevo! ¡Huevo! Vamos 2 a 1 en el marcador, amigos Sería muy chido pasar a esa final Final, güey Vamos a ver qué tal La porra, mírala, mira la porra Está la porra con todo, güey Venga, venga, venga portero Es tuya, es tuya, es tuya, güey Es tuya ¡Puta madre! ¡Buena, güey! Bien, 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 bien Vamos 2 a 2 Venga portero, venga portero Venga portero, venga portero Estuvo bien, estuvo bien Venga Luis Tú se puede esta Sí se puede ¡Venga portero, es tuya! ¡Buena, güey! ¡Qué buena, Luis! ¡Venga, güey! ¡Venga, cabrón! Necesitamos que uno falle Para que tengamos la seguridad De, pues, de ya De que uno de nosotros meta Y si esto se acabe Pero, la neta es que está complicado Tiene muy buenos tiradores El otro equipo Y, pues, bueno Portero, venga, güey Tú puedes Es el que tú puedes, carnal Y el portero tapa uno Vamos a llevar un poco de ventaja, amigo A pita el árbitro A pita el árbitro Que la falle, que la falle Que la vuele, que la vuele La chingada, que la vuele ¡Huevo! 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 ¡Buena, portero! ¡La porra, miren, allá! ¡Ven, a la porra oficial! ¡Allá, a la porra! ¡Bien, porte! ¡Bien! ¡Qué buena, portero! ¡Buena, güey! Vamos a presenciar, amigos El tiro del Toto Toto de la torre familiar Del 2 metros Y el 100 para ruir Vamos a ver Si logra Anotar un gol más Y tener otro poco más De ventaja, amigos A pita el árbitro Venga, Toto Es tuyo, papá ¡Huevo! ¡Buena, güey! ¡Buen tiro, carnal! ¡Venga! ¡Portero, es tuyo, papá! ¡Es tuyo, papi! ¡Es tuyo, papi! ¡Es tuyo, papi! ¡Venga! ¡Portero, portero, portero! ¡Papa, la portero! Que la vuele El señor Que va a tirar, amigo Venga, pita el árbitro ¡Puta madre! Venga, viene el Torres Venga, el Torres, papá Jugador estrella Del partido pasado Torres El africano Venga, Torres Tú puedes, papá ¡Con todo! ¡Con todo! ¡No! ¡Puta madre! ¿Qué pido? ¡Que dejan otra vez empatado! ¡No pasa nada! Venga, venga, Torres Bien, 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 güey Bien, bien, bien Empatado Venga, portero Venga, tú puedes, papá Venga Está nervioso ¡Míralo! ¡Huevo! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! 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 ¡Estás en la final! ¡Qué buena, amigos! ¡Pasamos! ¡A la final! ¡A huevo! ¡Qué buena, piche portero! ¡A huevo, piche portero! ¡Qué buena, papá! ¡Buena! ¡Qué bien jugado, hermano! ¡Estás en la final! ¡Estás en la final! ¡Estás en la final! ¡Estás en la final! ¡Qué buena, Welky! ¡Qué buena jugaste, papá! ¡Ellos dominaron! ¡Dominaron! ¡Y ganaron! ¡Venga, güey! ¡Qué buena, Rakada! ¿Cómo te sientes? ¡Estás en la final! ¡Estás en la final! ¡Estás en la final, hermano! ¡Gracias a Dios! ¡Es una final! ¡Es una final, masa! ¡Venga, felicidades, güey! ¡Muchas felicidades! ¡Qué buena, portero! ¡Bien rifado, papá! ¡Qué buenísima, carnal! ¡Ahí está el crack de la portería! ¡Oh, ve! ¡Ahí está el garrado! ¡Amigos! ¡Qué buena! ¡Es tu novio! ¡Es mi novio! ¡Ay! ¡Por si no lo conocían! ¡Dale un beso, Pedrito! ¡Dale un beso! ¡Amigos! ¡Esto fue Cardiaco! ¡Fallamos algunos penales al final! ¡Se concretó esto! ¡La verdad que así es! ¡Un juego de fútbol! ¡Se gana o se pierde! ¡Pero nunca hay que perder la fe! ¡Sinceramente! ¡Estamos en una final! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a cada uno de los jugadores que le ponen su corazón! ¡Le ponen las ganas para jugar! ¡Y neta que sin ellos nada de esto sería posible! ¡Expulsaron! ¡A los 10 minutos que entraste! ¡Tan sudo! ¡Tú lo has dicho! ¡Mente fría! ¡Papá! ¡Mente fría! ¡Me pegó un vergazo! ¡Pero hoy me aceleré! ¡Pero bueno! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¿Qué opinas? ¡Llegamos a la final! ¡Viste! ¡Mira! 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 ¡Felicidades! ¡Bien jugado! ¡Te la rifaste en los dos tiempos! ¡Estuviste corriendo! ¡Ganando las pelotas! ¿Qué es lo que quieras decir al público? ¡Gracias por dejarme jugar en este equipo! ¡Lo vemos en la final! ¡Exacto! ¡Estamos en la final! ¡Bien jugado hermano! ¡Defenciaste increíble! ¿Qué te siente estar en una final? ¡Feliz! ¡Tú has llegado muchas finales! ¡Tienes experiencia en ello! ¡Es una sensación bien rara! ¡Te da ganas de llorar! ¡Te da ganas de reír! ¡Y más cuando eres con puros amigos! ¡Y salimos adelante! ¡Este equipo va para la final! ¡Bien gato! ¡Felicidades hermano! ¡Jugaste muy chingón! ¡Ese penal que cobraste seguro! ¿Qué te siente estar en una final? ¡Primeramente felicidad! ¡Es un entusiasmo muy grande! ¡Y ahora sí que fue triunfo de todos! ¡Gracias a la porra! ¡A la afición que siempre nos apoyó! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Buena Wicho! ¡Bravo! ¡La verdad profe! ¡Algo que tengo que decir! ¡Todo el equipo de puta madre! ¡Pero en los penales! ¡No veía yo esta porra! ¡Y esta unión! ¡Desde que teníamos el equipo de Olimpia! ¡Ya tiene un buen eh! ¡Samuel el portero que tenemos! ¡Mil respeto! ¡Mil respeto! ¡Gracias por el apoyo! ¡Por estar con este equipo! ¡Sabía que habían detrás de mí! ¡Soy portero! ¡Y había otro más chingón que yo! ¡Y yo dije! ¡En penales! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Estamos en la final! ¡Felicidades wey! ¡Nada de esto sería posible también sin ti! ¡Te la rifaste! ¡En el partido pasado te la volviste a rifar tapando penales! ¿Qué se siente estar en una final con tu equipo? ¡Pues la verdad este! ¡Gracias al esfuerzo de todo! ¡De toda la banda ya sabes que! ¡Que en la Atalacha en el barrio este! ¡Pues prácticamente todos se la rifan! ¡No son guerreros! ¿Tienes con tu familia? ¡Si! ¡Si! ¡Con la familia! ¡Tu familia siempre apoyándote! ¡Así es! ¡Y que cree en ti! ¡Es un equipo muy chingón! ¡Muy unido! ¡Y pues gracias Porte! ¡Por ser parte de este equipo! ¡Nos vemos en la final! ¡Y ahora sí a descansar! ¡Con todo wey! ¡Pues bueno amigos! ¡Como vieron! ¡Estuvo cardíaco! ¡Ya andas celebrando! ¡Wey! ¡La cocha me invitó este 6 amigos! ¡Yo no quería tomar el 10 de hoy! ¡Pobre todo! ¡Echan la culpa a la cocha! ¡Es que no! ¡A mi me echan la culpa siempre wey! ¡Es la cocha! ¡Es la culpable! ¡Amigos! ¡Estamos celebrando que pasamos a la final! ¡A huevos! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Cardiaco el partido! ¡Amigos! ¡Si les gustaría que grabemos la final! ¡Dejenla en la caja de los comentarios! ¡Queremos la final! ¡Que graben la final! ¡Y también revienten el botón de like! ¡Para que nosotros sepamos que quieren esa gran final! ¡Y pues bueno amigos! ¡Así hemos llegado al final de este bonito video! ¡No se olviden de activar la campanita! ¡Para que le den notificaciones a tiempo! ¡Lo vemos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate! ¡Todo para amigos! ¡Yo soy un huicho! ¡Hasta el próximo video amigos! ¡Adiós! ¿Qué ya saben? ¿Quieren segunda parte? ¡La final! ¡La final! ¡Y otra cosa amigos! ¡Si toman, lo manejen! ¡Adiós! ¡Te echo humildad padrino! ¡A celebrar papi! Vamos al otro torneo! Lo van a pensar para enfrentarse con nosotros ¿no? Pues no va a ser el clásico pinche equipo que vamos a topar. Van a topar con un finalista, uno bueno. Y... ¡gracias! ¡Viva la Candelaria! ¡Viva la Trece de Julio!